3, 2, 1, Antonio ¡Toma un choque! ¡Saluda, saluda! ¡Acojonante, eh! ¡Se calmo, Quillo, tío! ¡Gracias, tío! ¡Aterrizando! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! 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 ¡Pues a ir a cojonar más, eh! ¡Pues no he pensado, tío! ¡Ahora qué se ha saltado! ¡No, no, no! ¡Un poquito así! ¡Qué, qué, qué! Para mí es el primer salto, tío O sea, el caer Ya he hecho tres Pero punto mismo He hecho la bluva siempre Es que si lo ha hecho tres es diferente, tío Acojonar más, ¿eh? ¿Aquí? Es que me acojonar más Pero la bluva te agarra a mi darle Y te alegra, ¿te acuerdas? Esto es como que es más activo Ya, en dos minutos ya tienes algo de fuera Me acojonante Gracias.